Hola audiencia, ¿qué te cuento hoy? Estoy nada más y nada menos que con Rebeca Rosales Castillo, una gran periodista y una gran comunicadora del área, aquí esta noche la maestra de Cine Morning en el Latin Fashion Week. Bienvenida Rebeca, me pasé en el que te cuento hoy por primera vez, al fin estamos juntas. Sí, al fin mi amor, gracias, gracias por recibirme, gracias por este espacio, estamos contentísimos de estar aquí, una premiación ya empezando diciembre con el pie derecho y sabes que esta noche va a ser inolvidable definitivamente. Que sigan radioéxitos inolvidables, no solamente los domingos, pero todo el tiempo porque ponemos la música del recuerdo en inglés y en español de todas las décadas, así que estoy sumamente contenta de brindarles cada tarde, Rewinding the Hits, que es mi programa, pero que ya vamos a entrar a un nuevo año que es el 2024 y estoy sumamente contenta porque ya vamos a poner la música del 2004, señores, porque ya son clásicos. Vivís en El Salvador, naciste en El Salvador, pasaron muchísimos años y volviste a tu tierra. ¿Qué se siente ser migrante o ser como nuevecita en tu tierra? Me sentía cobijada de mi gente, de verdad que fue un gran abrazo que yo recibí, es como que el tiempo no había pasado. Claro que diferente forma porque yo cuando me fui había guerra y ahora ver las calles pacíficas, ver la gente con esa entrega de tener esa libertad. Rebeca, la distinguida maestra de ceremonia de los Latin Fashion Awards, que te cuento hoy presente en los mejores eventos.